Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del fin de semana. Los datos de registro de vehículos que terminaron el día de ayer son bastante importantes. Por eso, Mariana Salas nos va a contar cuántos vehículos venezolanos se registraron en la ciudad de Cúcuta y cómo terminó esta odisea a la que concurrieron los propietarios de vehículos de matrícula venezolana. Mariana, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, Freddy. Así es. El dato del día es el número de vehículos con matrícula venezolana que se registraron en Norte de Santander. Según la Secretaría de Hacienda, 65.000 vehículos se registraron dentro del proceso y tan solo en la ciudad de Cúcuta la cifra entre carros y motos fue de 50.000. A las 6 de la tarde del día de ayer aún quedaba mucha gente en las oficinas de Hacienda y los centros de diagnóstico automotor a la espera de la liquidación del impuesto. Otros permanecían en la cola para obtener los certificados. Pero lo más importante, según el secretario de Hacienda, es que la gente acató la norma. Para aquellas personas cuyo trámite está en curso, los puntos para finalizar el registro seguirán abiertos en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia. Muy bien, Mariana, y bien por los cucuteños que cumplieron este compromiso, que estuvieron allí presentes, a pesar de que alguno lo escogió el tarde, porque la verdad no alcanzaron a registrarse todos los vehículos. Los cucuteños cumplieron bien con la norma. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó mediante un comunicado que ha suspendido de manera temporal el proceso de participación para la delimitación del páramo jurisdicciones Santurban, Berlín, ordenado en la sentencia T-361 del año 2017 para la fase de concertación. Esta decisión está motivada por el debate que se avecina y con el objeto de salvaguardar dicho proceso de intereses personales que se pueden presentar en este momento por la temporada de elecciones de alcaldes y gobernadores, así como en consideración de la situación actual de orden público que afronta el Departamento Norte de Santander. Se espera que esta mesa de concertación sea reanudada una semana después del 27 de octubre. El cierre de la frontera con Venezuela en vísperas de las elecciones del 27 de octubre aún no está definido. Aunque existe una petición formal por sectores políticos de Arauca debido a la posible injerencia de grupos al margen de la ley, lo cierto es que por ahora el Ministerio no ha autorizado el cierre. El gobierno nacional estudia la propuesta, pero hasta la fecha no hay ningún pronunciamiento oficial. Es probable que el cierre se autorice la semana entrante o 72 horas antes del proceso electoral. Así que esperaremos el anuncio oficial. Ayer en 90 segundos y Magazine en la Mira preguntamos en nuestro sondeo digital, ¿por quién crea usted que será el próximo alcalde del municipio de Los Patios? Este es el resultado. Javier Urbina 52%, José Miguel Bonilla 48%, con un total de 3.694 votos. Estas cifras nos demuestran que la puja para la alcaldía del municipio de Los Patios no está resuelta. Será muy importante las estrategias que utilicen los candidatos en estos últimos días. Y para el fin de semana tenemos una nueva consulta digital. Esta es la pregunta. Si las elecciones fueran este domingo, ¿por cuál candidato a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario votaría usted? Ilse Yamile Aldana, Eugenio Rangel o Carlos Julio Socha. Ya mismo puede votar a través de nuestro fanpage Magazine en la Mira. El día martes daremos los resultados. Vamos a arrancar con la campaña política. Uno de nuestros candidatos visibles de la semana es José León, quien aspira al Consejo de la Ciudad de Cúcuta por la lista de ciudadanos por el cambio con el número 13. Es un hombre que por más de nueve años ha venido a través de su trabajo social reconstruyendo vidas, aportando a la comunidad, consolidando un colectivo con un grupo de personas donde su objetivo es guiar, apoyar y educar a los niños, jóvenes y adultos en problemas de drogadicción. Sus lemas son soñador con los ojos abiertos, trabaja por amor y convicción. José León tiene el número 13 en la lista de Ciudadanos por el Cambio. El famoso acuerdo político en la ciudad de Cúcuta, del cual se ha venido hablando en las últimas 48 horas, no ha sido posible. Los candidatos se han venido reuniendo, algunos de los candidatos. Esa tarea la están haciendo Don Amari Ramírez. Uno, el doctor Víctor Suárez del Partido Conservador, Hernando Acevedo y José Fernando Bautista. Se han estado reuniendo, pero no han llegado aún a ningún acuerdo. Ayer estuvieron hasta las 12 y 30 de la noche. Hoy están trabajando sobre este mismo tema en particular, pero no hay por ahora ningún acuerdo de unidad de esos cuatro candidatos. No están en ese acuerdo Jaime Martey, candidato del Partido Liberal, que ha dicho que se mantiene hasta el final. Y tampoco está en ese acuerdo el doctor Iván Gélvis, que también ha dicho que a nombre del Centro Democrático su candidatura va hasta el 27 de octubre. Yo le digo una cosa a los candidatos, a esos candidatos les está cogiendo el tarde en este momento. Dos candidatos visibles para cerrar. Marcel Pérez, candidato del Partido de la U a la Asamblea del Departamento Norte de Santander, que sigue desde luego arreciando su trabajo político por conseguir esa credencial en el Partido de la U. Muy bien por el doctor Marcel Pérez y el trabajo en el departamento por alcanzar esa curul en la Asamblea. Y finalmente Richard Cárdenas del Partido Cambio Radical, joven, profesional, con ganas de llegar al Consejo de Cúcuta. Téngalo en cuenta, Richard Cárdenas del Partido Cambio Radical. Nos vemos el martes. Buen día para todos.